Ok, tamas y caballeros, una vez más, buenas noches. En el honor de presentarles al príncipe, nacido en Honduras, un moreno de caché para ustedes. Vamos a demostrarles cómo es que se baila en mi país, querido Honduras. Hay dos tipos de baile, uno se llama Yankunú y el otro se llama Punter, que ustedes conocen. En este momento, les vamos a presentar lo que yo conozco como Yankunú y el señor Isaac Nairobi. Yo no sé, déjame ver el aplauso para el artista, por favor, para comenzar. Ahí está, Yankunú. Véngale, papá, el tambor galífuna. Observe nada más. Ahí. Eso Yankunú no es punta. Coquetee, coquetee, papá, coquetee. Ahí está, consérvelo. Isaac Nairobi, Blanco, en vivo. Y para que vea que todo en Honduras el sabor llega desde la ceiba. Martín, Alejandro Toledo, al escenario. Así no más, papá, así no más, así no más. Así no más, así no más. Bailando Yankunú también, consérvelo. Él nunca ha bailado. Hello. Aquí está, dice. Cominco. Viene con Yankunú, tal vez Toledo. Ahí. Con Yankunú, ven el aplauso para el artista, muchachos. Ok, ahora le vamos a presentar a Rubén Pinto. La ceiba va a bailar. El saco afuera. Póngase el espectáculo total de Honduras con mucho amor y caché. Desde Honduras. Rubén Pinto en acción. Haciendo una pequeña demostración de punta. De cómo se menea la cadera y la cintura. Un poquito de cintura para el público. Para que todas las mujeres se voltean bien. Cintura, 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 cintura. Un poquito de cadera. Cadera, 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 cadera. Uy, ay, uy, ay, uy, ay, uy, ay, uy, ay. Ahora acelerando el ritmo, el paso del temblor. A ver, el aplauso del público, el aplauso del público. Gracias. Acelerando, 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 acelerando. Este es el espectáculo total de Honduras. Ok, continuamos. Y ahora llega la única, la insuperable, la reina del espectáculo total de Honduras. Y Dania. Aquí está con ustedes. Y algo especial. Oiga, vean qué monumento, eh. ¡Eh! Este es algo rico. La que vino con su esposo. Que no se preocupe, que lo deje libre. Que no está de una noche más, no importa. ¡Viene! ¿Dónde estás? Quítate la blusa, que te la quiero ver. Quítate la blusa, que te la quiero ver. Qué bonito, tu tautito, voy a dejártela a poner. Qué bonito, tu tautito, vuélvetela a poner. Quítatela, 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 quítatela. ¡Quítatela, quítatela, mamá! Uy, uuuh. Mirá, mirá, uuh. Quítate la balda, que te la quiero ver. Quítate la balda, que te la quiero ver. Qué bonita, tu piernita, vuélvetela a poner. Qué bonita, tu piernita, vuélvetela a poner. Qué chula que está Qué bárbara Asesina Quítate la mini que te lo quiero ver Quítate la mini que te lo quiero ver Qué bonito, vuelvecito, vuélvetelo a poner Qué bonito, vuelvecito, vuélvetelo a poner Qué bárbara, qué bárbara Cuidado con los casados, cuidado con los casados Sí, pereza Gracias, muy amables Sigue de estar en espectáculo total Hasta la vista, gracias por ese aplauso lindo